El presidente decretó la creación de una división especial. ¡Amería! A la vez de la cual se aborden estos casos y sean resueltos en el menor tiempo posible. Teniente Arbelá, si usted será la encargada de liderar esa división. No te arriesgues, Julia. ¿Dónde la tienes? Iván ya va para allá. Pero es que no tengo ni idea quién eres. ¡Dime! Mi vida, te presento al doctor Iván Guerrero, médico-psiquiatra, experto en criminalística. Bienvenido. Usted es primo del sargento Sarmiento. Él lo contrató. Mi teniente, yo jamás los traicionaría, se lo juro. Usted es un mentiroso, Iván. Usted es un gran mentiroso. Nunca quise hacerte daño. No debiste venir nunca. Pero eso no cambia lo que yo siento. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Pírame! No damos a ti, estoy bien. ¡Jésica! ¡Mi teniente! La encontraron. ¿Dónde? La capitán va a morir por su culpa.